Bien, nos encontramos en vivo aquí desde el gimnasio Master Fit, es acá en Villarrosas. Estamos con Matías Cabrera, ahí en la descripción del video pusimos algo. Vas a estar participando de una Copa Mundial de Taekwondo y queremos conocer un poco tu historia y cómo se llega a todo esto. Matías, te escuchamos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Sí, tengo una Copa ahora Mundial de Taekwondo. Mi historia comienza a los 13 años. Comencé a entrenar esta disciplina de arte marcial. Estudié hasta los 17 años en la localidad de San Cristóbal. Después por tema económico, bueno, me vine a vivir acá a Rafaela. Y hace ya casi 20 años que estoy en esta ciudad, ya soy ciudadano de Rafaela. Y siempre tuve el pendiente de retomar esta arte marcial, que es algo que me apasiona. Y por diferentes circunstancias de la vida, me costaba iniciar. He conocido a instructores acá en Rafaela, que he estado con ellos, muy buenos instructores. Pero siempre tuve el sueño de retomar con mi instructor de infancia. Porque dentro de Taekwondo siempre tiene muchos principios. Y bueno, digamos, es la lealtad. La lealtad hacia su instructor, digamos, que sea única. Y yo tengo mucha afinidad y la lealtad hacia él. Entonces, bueno, hace poco, hace tres meses, me invitó a un encuentro. Asistí, digamos, y bueno, fue todo un comienzo, digamos, que tuve con él, digamos, al entrenamiento. Y bueno, en ese periodo, digamos, de tiempo, digamos, surgieron dos torneos que se realizaron acá en Rafaela, uno. Y otro en Arroyo Seco. En los cuales, digamos, en los dos torneos tuve resultados positivos. Tuve entre los primeros tres puestos. En Arroyo Seco, digamos, un torneo interprovincial. En el cual, digamos, también tuve los primeros puestos. Y eso fue motivo para la participación, digamos, de esta Copa Mundial, digamos, que se va a hacer ahora en octubre, en Santiago del Esteto. Bien. O sea, que te fue bien en los torneos, digamos, que estuviste participando. Sí, sí, así, digamos, fue bien, digamos. Y lo importante, digamos, siempre, digamos, es el sueño que tiene uno, sería. Porque el taekwondo, digamos, es un sueño para mí. Yo cuando entrenaba en adolescencia, tuve la posibilidad de poder, digamos, participar, pero por problemas ocámbicos no pude realizarlo, un torneo panamericano. Y al retomar esta parte, digamos, de mi vida sería, algo que anhelaba, sería lo que es, digamos, el taekwondo, surge nuevamente esta posibilidad. Y, bueno, digamos, gracias, digamos, estoy encaminado, digamos, a concretarla, digamos. Y es un sueño muy pendiente, digamos, que tenía, digamos, en el revisar, digamos. Pero eso siempre es importante, digamos, siempre seguir para adelante, digamos, digamos. Porque que los sueños, digamos, no mueran en uno mismo y que uno no crea, digamos, que porque pasó el tiempo o la edad, digamos, no pueda concretarlo, digamos. Porque siempre, digamos, tenemos la predisposición, digamos, de cambiar nuestra mañana. Entonces, digamos, ahí donde fue que yo dije, bueno, es tiempo de cambiar y vayamos por nuestros sueños. Y así, digamos, pasa la vida. Entonces, siempre es bueno, digamos, ir para adelante, digamos, y no quedarse, digamos, con el miedo. Porque el miedo, digamos, siempre va a estar. Pero lo importante, digamos, es seguir con ese miedo. Porque cuando está el miedo, digamos, es el camino correcto. Porque ahí viene la transformación, no es lo mismo, digamos. Ahora, de esta copa, ¿qué me podés contar? ¿Van a participar de varios países, diferentes localidades de Argentina? ¿Cómo es? Sí, tengo entendido, digamos, que esta copa, digamos, vamos a tener, digamos, la participación, digamos, de 21 países, digamos. Y, bueno, se está haciendo toda una selección, digamos, toda la parte, digamos, de Argentina, en provincias, digamos. Esto abarca, digamos, toda la parte, digamos, de que son menores en adelante, hasta categoría, digamos, señores, adultos. Es una copa mundial para cinturones de colores y también cinturones negros, digamos. Es la primera que se está realizando y se va a hacer, digamos, para que tenga un teatismo cada dos años, digamos. Y tu objetivo en este, después de tanto tiempo, ¿cuál es tu objetivo en esta copa? Mi objetivo, ya de por sí, vamos a hacer esta etapa concretar, digamos, que es poder participar, digamos. Y, bueno, como siempre, digamos, es bueno, digamos, siempre tener los primeros puestos, ¿no? Pero ya poder, digamos, asistir, digamos, a este encuentro, digamos, que era un sueño pendiente, digamos, ya es una victoria para mí. Ya el comenzar, digamos, todo esto, digamos, fue una victoria para mí. Porque es un sueño pendiente, digamos, que se está concretando, digamos. Y, bueno, este torneo, digamos, esta copa, como llaman copa, es una meta, digamos, a cumplir, digamos, y a seguir por las siguientes. Porque esto no es que termina cada serie. Cuando estamos hablando de un deporte amateur, seguramente tenés gastos, ¿cómo estás sobeltando? Y, bueno, ¿y si necesitas también sponsor o cómo te manejas? Bien, sí, son bastantes gastos, digamos, que surgen de esto. Actualmente, digamos, tengo, bueno, más que nada agradecer, digamos, toda la parte del municipio, el área de deporte, el Nacho Podio. Y después todos los gastos, digamos, los solventes, digamos, generalmente, digamos, de mi trabajo, digamos, y algunos beneficios, digamos, que estoy realizando, digamos. Como venta, digamos, de alfajores o pombo de pasta, digamos. Y nada más, digamos, sponsor no tengo por el momento, digamos. Siempre está en las puertas abiertas para que quiera, digamos, dialogar, no hay problema, digamos. Este, digamos, se está haciendo un poco público de esta parte ahora de mi vida. Pero siempre vamos a estar en las puertas abiertas para recibir, digamos. Bueno, ¿cómo te puede contactar la gente si quieres dar el celular o redes o cómo te ubican? Yo le paso ahora mi número, digamos, que es el celular, digamos, el 3492-6168-74. O si no, pues también por mi Instagram es mati.cabrera.35. Ahí me pueden escribir, digamos, y yo después me comunico con ellos, digamos, cuando tengo un poco del tiempo. Bueno, recién hablábamos, un poco, tres jornadas de entrenamiento, digamos, duras o intensas. Porque no solamente entrenás acá o entrenás también en otras localidades. ¿Cómo es la jornada, cómo es la preparación de acá al torneo? Sí, yo lo que he hecho es la parte, digamos, de entrenamiento físico. Tengo a mi profesor, digamos, Víctor Verdum, digamos, que es el que me hace la preparación física. Hacemos, digamos, acá en el gimnasio Master Fit. Todo lo que es lunes, miércoles y viernes. Después, digamos, toda la parte, digamos, taekwondo, la arte marcial, digamos, el profesor, digamos, es de Esperanza. Entonces, digamos, estoy viajando a Esperanza lo que es martes y jueves. Y también, digamos, es los viernes cuando dispongo, digamos, la vida de trabajo disponible, que me den libre. Y si no, también los sábados en San Cristóbal, digamos. Entonces, digamos, hago todos esos viajes durante la semana. Bueno, me representa gasto, pero bueno, por el momento, digamos, estoy solventándolo de una manera realmente bien, digamos. Pero esa es la manera, digamos, que tengo organizada por ahora y que es bastante, digamos, intensa en semanal, digamos. Y cómo resultó la vuelta, apuestando tiempo, volver a entrenar taekwondo? ¿Cómo fue? La vuelta siempre es dura, digamos, porque ya no es la misma edad. No sé más allá del adolescente de antes, pero la verdad, digamos, que saqué resultados muy positivos, digamos, a torneo. Y aparte, digamos, el reencuentro, el reencuentro, digamos, con viejo compañero, con instructor y siempre va conociendo gente nueva, digamos. Porque es, digamos, lo más, digamos, que algo competitivo en los torneos, pero el taekwondo, digamos, inculca muchos valores. Y siempre, digamos, cuando te haces así de amigo, digamos, te haces, digamos, parte de familia. Porque es una gran familia que tenemos en la escuela, digamos. Y eso es lo importante, digamos, que se destaca en toda esta parte. Bueno, por último, ¿qué deja el taekwondo a aquellos que lo practican? Bueno, el taekwondo, digamos, te deja, digamos, bueno, más que nada, digamos, es una disciplina, digamos, pero te inculca muchos valores. Y eso es lo importante, digamos. Muchos valores, digamos, que tiene, digamos, es cortesía, digamos, la integridad, el autocontrol, digamos. Son cosas, digamos, que te encaminan en la vida, digamos. Y yo, digamos, siempre con las personas, digamos, que hablo siempre se voy a recomendar, digamos. Porque el taekwondo, digamos, te cambia la vida, pero para mejor, digamos. Entonces, digamos, siempre lo voy a recomendar, digamos, porque a mí, digamos, me cambió la vida. Y, digamos, me inculcó muchos valores, digamos. Y siempre, digamos, se nota la diferencia. Y siempre va a ser el bien, digamos. Porque la idea, digamos, siempre es ser el bien, digamos, de ayudarnos entre todos. Es lo que siempre digo. Bueno, Matías, te deseamos mucha suerte en este torneo. No sé si querés dejar algún mensaje más. Si no, vamos a ver un poco las demostraciones. Contanos qué es lo que nos vas a mostrar ahora para cerrar la transmisión. Bueno, entre nada, digamos, gracias, Julio, digamos, por la nota, digamos. Bueno, digamos, a la gente, digamos, que quiera comunicarse conmigo, digamos, siempre, digamos, puedo aconsejarla de mejor manera. Para que si tienen algunas dudas del arte marcial, lo pueden consultar, digamos, siempre le voy a ser sincero. Le voy a recomendar siempre. Tanto, digamos, para uno mismo, para sus hijos, para la familia. Y, bueno, lo que voy a mostrar ahora es una demostración, digamos, de la parte de la competición, digamos, que sea la parte de formas, o más llamado tools. Porque en la competición, digamos, son dos cosas, digamos, es combate y es forma. Son dos cosas separadas. Y, bueno, lo que voy a mostrar ahora va a ser la forma, digamos, del tool, del cinturón verde, digamos, con la que ha competido ahora en la Copa Mundial. Bueno, dale. Muchas gracias, eh. Vamos a ver a Matías, entonces. Para todos quieren apoyarlo. Ahí él ya dio su número y también su Instagram. Para acompañarlo en esta Copa Mundial de Taekwondo. Podemos apoyarlo en esta Copa Mundial de Taekwondo. Para acompañarlo en esta copa Mundial de Taekwondo. Entonces hubo gente que promue en esta copa de delitos sin y solo. ¡Suscríbete al canal!